Entonces lo que vamos a ver es como podemos manipular nuestras bases de datos Hasta ahora lo que hemos hecho es trabajar directamente en ello Abrimos MySQL, abrimos la consola y ahí ingresamos todas nuestras inscripciones Lo que vamos a ver ahora es un programita que ya está en estos equipos Se llama Workbench Este se llama Y ese Workbench que lo vamos a poder descargar Fácilmente desde la página oficial de MySQL Workbench Haga aquí, MySQL Workbench Es un pequeño aplicativo que nos va a permitir acceder a una base de datos que sea local o remota Contraté un servicio de hosting pero ya en alguna parte Ellos siempre me van a proporcionar algunos datos Para poder reconectar allá Workbench permite eso Administrar múltiples conexiones ¿Listo? Entonces pasaríamos a hacer la descarga Esto no toma mayor tiempo Miren lo que permite diseñar y modelar bases de datos Tendremos el desarrollo de SQL Administración de bases de datos Y migración de bases de datos ¿Listo? Por acá en la parte inferior Encuentran Microsoft Workbench 6.3.10 Seleccionan su sistema operativo respectivo En este caso va a ser Windows ¿No es cierto? Lo descargan En la parte inferior Le decimos No gracias Solamente inicie mi descarga ¿Listo? Ahí empieza la descarga ¿Listo? Lo ejecutan La ejecución no tiene mayor complejidad Y al abrirlo vamos a encontrar un entorno como este Esta es una versión un poquito Viejita pero todavía funciona igual Tenemos las mismas capacidades Muy bien Entonces con Workbench va a tener esta ventana de administración Lo que está a la izquierda Van a ser las conexiones En la parte central El modelado de datos Ahí vamos a poder dibujar El modelo relacional Una tabla se relaciona con otra Vincular llaves primarias con llaves foráneas ¿Listo? Y a la derecha tenemos las opciones especialmente estas De importación y exportación Estas son las más relevantes acá ¿Listo? Entonces para empezar Lo que haríamos es crear una nueva conexión El nombre de la conexión Puede ser cualquier cosa Entonces si es un nombre identificador cualquiera Prueba El nombre del host Lo dicho Si ustedes contrataron un servicio de hosting Pues acá irá el nombre de ese hosting Si no el 117.0.0.1 Se refiere al servidor local Lo que también llamamos el local host ¿Qué es lo que? Bueno, cheers ¿Qué es lo que hemos usado? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, basta Listo, entonces Primero le decimos a donde nos queremos conectar El puerto por defecto Para MySQL, ahí está definido 3306 Nombre de usuario Si es el servidor local Normalmente el usuario que administra Esto es root Listo, si tienen algún servicio De hosting, que más adelante detallamos Un poquito lo que es el hosting Le proporcionarán los datos, listo Vamos a probar esta conexión Me pide la contraseña Aquí estos equipos tienen esta contraseña 1, ok, listo Los parámetros de conexión Son correctos, perfecto Ok, ya queda guardada mi nueva Conexión y puedo crear más Si necesito Por ahora Le voy a bajar los cambios acá Pero esto podría estar Apuntando A otro servidor A algún servidor en la nube Listo Y así sucesivamente Voy creando Mis conexiones Listo Voy a conectarme entonces A esta de prueba Me pide la contraseña Yo voy a decirle que me guarde Esta contraseña Para que no me la pida Cada dos minutos Y llegó un entorno De este estilo Entonces en el entorno Él me va a mostrar A la izquierda Las bases de datos En este momento Nada más hay una La de prueba La que está por defecto Y no hay SQL A la derecha En el centro Esta área Lo que él llama Scratch Esto va a ser Un área Para que yo pueda escribir Instrucciones SQL Entonces por ejemplo Va a crear una nueva base de datos Y en la parte superior Voy a tener este simbolito Ese rayito Es el que va a ejecutar Aquí dice Execute Ejecutar Las instrucciones SQL Lo que yo escriba acá Al darle click Al botoncito ejecutar Me va a responder Acá abajo Esto es lo que él llama El output Salida Resultado Entonces Create database final Ah listo Él me dice Create database Me muestra Que resultado tiene eso Una fila afectada Esto es sencillo Se ejecutó Listo Y si Hay algún error Pues él me lo va a notificar Vuelvo a ejecutar Esa instrucción No me da ¿Por qué? Porque es que ya está creada No puedo crear Dos bases de datos Con el mismo nombre O sea que Aquí arriba puede Unarse la bundola Exactamente Y aquí arriba Usted puede escribir Todo lo que quiera Select, update Como quiera Exactamente Listo Si hay algún error Él le dice Que hay un error Se lo notifica Y le dice Donde está el error O cual es la razón De ese error En ese caso Es clarísimo Que no se puede crear La base de datos Porque ya existe Listo Y para verificar Algunas acciones Sobre las bases de datos Aquí no aparece nada ¿Cierto? Dije que aquí a la izquierda Estarían las bases de datos Entonces donde está Mi base de datos final Para ver los resultados Aquí a la izquierda Clic derecho Refresh all O refrescar algo Todo O actualizar A eso se refiere A la idea Ahora si aparece Mi base de datos final Obviamente Sin tablas Listo Muy bien Entonces Tengo mi base de datos Aquí puedo empezar A crear todas mis tablas Vamos a traernos Esas tablas Que tenemos Para el ejercicio final Listo Eh